Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en, ¿cómo se llama ese juego? Rivals o Rivales Y así es, así es, así es, como podrán ver, tengo 76, 76 mierditas de estas O sea, ¿cómo se llaman? Llaves, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Esto no, ¿para qué 76 llaves? Ay, Dios mío, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, júgate Ay, 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 por fin tengo el blanco tirándome y Sniper, por fin, güey, por fin, bro Mi próxima compra será, ¿qué es esto? No, esto es una ratidad tremenda, ¿eh? Mi próxima compra será... No sé cuál será ¿Eso qué es esto? Esto, 300 de guante del diablo, ¿no? Una revólver, yo creo O una UCI, güey, o una corto ¿Sabes? Una revólver, ¿cuánto vale? 25, para eso me compro una UCI, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos probar esta basura Eh, o sea, el Sniper lo tengo equipado, se supone Entonces vamos a ver si podemos probarlo Y nos vemos en un momento hasta que, pues, cargue una partida, ¿no? Claro que sí, claro que sí, contra un level 76 Tranquilito Ah, no, es level 15 Te prometo que vi un level 76 en mi cara, güey, te lo prometo Pero bueno Oye, qué cool está eso, güey, de que se pueda ver allá Ahí está What the fuck Te vi Ah, la bestia, es un headshot Ah, puedes cambiar de armas, eso está cool, ¿eh? Eso está cool Me gusta mucho No hice un headshot, pero casi Te vi No le di Qué asco, man Ah, tu casa Por pita, cuál es Igual te digo es que entró en level 15 O sea, que apenas está jugando No, no, no No para hacer menos a los level bajos No, es que apenas a lo mejor se está adaptando A los controles de este juego, ¿sabes? A lo mejor por eso, pues, no le fue tan... 70 y 70, ¿no? Dan 140, bro ¿Sabes? Entonces, yo creo que es eso Que se está adaptando A, a, pues Pues a, al juego, ¿no? Yo creo Igual, igual El mapa que escogiste, güey Es un asco este mapa, ¿eh? Escuché a la izquierda Ahí está Nice 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 Ganó una llave Gracias al sniper Muy bien, muy bien Empieza a juntar mis, mis basuritas para Nuevas llaves Escuché a la derecha 70 No No God damn Se me complica, se me complica, se me complica Eh Eh, esa, esa, esa Yo creo que la debí de haber dado, ¿eh? Bueno, está bien, está bien Pero bueno, bueno, bueno Está bien No pasa nada Bastante bien Bastante cool Pumba Subimos Va a ir a la izquierda, a la derecha Izquierda, a la derecha Ahí está Pumba Ay, god damn it God damn it God damn it Qué bonito se ve allá con el sniper Qué precioso, bro Ay, qué joya, man Qué joya, bro Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Ya tengo mi snipercito, bro Vamos a ponerle algunas cosillas por allá Porque tengo algunas cosillas envolturas Vamos a ponerle el azul El amarillo Ah, al amarillo le dejo, ¿no? Al azul se ve, la verdad El rojo igual me gusta Me gusta este Lo voy a dejar este Le voy a poner Le voy a poner Esto no Eh, tengo de estos Tengo algunos Pero son los básicos Le voy a poner una estrella Y quedó Ya me voy aquí Vamos a tratar de jugar una más Una partidica más A ver qué nos va Y vemos qué pedo No Yo creo Yo creo Si no, si no carga No, pues ya agarré una Level 21 Bastante bien Eh, en este, bro Yo quiero Aunque me viene mejor este Sinceramente yo siento que me viene mejor este Por el tema de De apertura De mapas Sabes que El este El Onix es más cerrado ¿Por qué no me carga? Ok Me tocó el que yo decía que Sentía que era mejor Entonces bastante bien Pero si yo me pongo por aquí Soy una rata, ¿sabes? Me la pongo a ratear allá ¿Sabes? Pero como soy malo Como soy malo Ay, no sube ¡Qué asco! No, no lo veo Ey, qué asco, man Qué asco Aparece Aparece, chiqui ¿Dónde está? Te acabo de ver Te acabo de ver Te acabo de ver Es que, es que, men No sé qué pedo Tengo que acasumbrar al sniper Tengo que entrar al campo de tiro, ¿eh? Me van a hacer mierda en este, güey No, no, no Es que, es que Sí, 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 sí Bello, 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 bello Belo, bello, 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 de ahí ¡ oro, bello, 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 bello! Hola pecítale O la mierda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno soy a veces, brú! Tiro granada, va a saltar ¡Oh, juju! ¡Uh, juju! Estoy de rata Con el sniper Te vi ¿Vas a caer? ¿O no vas a caer? ¿Te subiste allá, no? No veo No te veo, bro God damn it No le di ¿Dónde estás? ¿Estás abajo, no? No, bro Te caíste Pobrecito, el otro Debe estar bien enojado Debe estar Hijo de su madre, es una rata Quítate de ahí, que no sé qué Así como yo cuando me molesto, ¿sabes? Más probable Mira, te vi Te vi, pero tienes que asomar Tienes que asomar Tienes que asomar Tienes que asomar ¿Cómo? Ahí hasta 70 Uf Tienes que asomar Tienes que asomar, Mibi Hijo de la grama, biches Estás abajo de mí Te acabo de escuchar 70 otra vez Y ya está, un tiro ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Casi la cago? ¡Casi la cago! ¡Casi me voy a la mierda! Casi me voy a la mierda Venga, 3, 2, 1 Ya, 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 ya Gano Quería ganar vista Vas acá Ok No, ni de pedo Ni de pedo Ni de pedo, casi men, 45 men GG Es que estoy de ratón Estoy de ratón, bro Entiéndelo, bro, tengo que ser una rata Mira, tiramos algo por allá Eh, se tiró A ver ¿Cómo? Ah, ya está, 70 70 creo que leí otra vez Ay, qué rico, men Qué rico, bro Qué rico, bro, qué rico ¿Por qué, compi, solita? No, 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 yo quería Mi sniper que apareciera, nada, no de pedo Ay, bro, qué, pero Soy una rata Ahorita con el sniper, men Soy la rata más asquerosa Que puede existir, bro, de verdad Soy una rata asquerosa con el sniper, bro Ay, qué bien me siento, bro Qué feliz, bro Bueno, básicamente eso sería todo Nada más quería enseñarles mi sniper Ganamos dos partidas Por fin tengo el bendito sniper Qué precioso, bro Qué precioso Ay, soy una rata Y pues vas a que metí eso Ahora sí, adiós Y gracias por ver, por cierto Adiós